Hola muchachos, bienvenidos de nuevo. Hacía como una semana que no hacía ningún video, pero ahora voy a tirar este videíto. Hoy vamos a estar discutiendo cómo ponerle efectos a una voz o a un instrumento en un canal en Luna. Como saben, ya lo que hemos estado discutiendo es prácticamente Signal Flow, el word process del software de Universal Audio Luna. Sigo impresionado con el sonido de este software. Hoy lo que quería era enseñarles eso, cómo poder abrir un voz y ponerle este efecto y ponerle en el send, tirarle el efecto de la voz, en este caso, a un reverb y a un delay. Estamos aquí en Luna. Vamos a seleccionar el canal de la voz. Entonces, aquí en los sends, si le das al signo de más aquí en los sends, automáticamente te va a poner esto, que es para abrir un canal y el routing de ese canal. Le damos al signo de más aquí en el voz. Le vamos a decir que vamos a abrir un voz estéreo, un estéreo voz. Lo vamos a llamar aquí verb. Vamos a llamarlo verb. Le vamos a poner el zooming. So, ya aquí, si vieron, se abrió el canal, el estéreo voz, al lado del canal que ya tenía seleccionado. Igual que en Pro Tools y en Logic, cada vez que tú tienes un canal seleccionado y abres un estéreo voz, abre al lado de ese canal seleccionado. Entonces, lo que vamos a hacer antes de enviar cualquier señal, vamos a ir aquí al canal del verb y vamos a asignarle un reverb. Vamos a poner aquí verb, a ver qué sale. Vamos a usar... Vamos a utilizar el real verb. Vamos a utilizar el real verb. Este real verb de Universal Audio tiene un montón de presets que están excelentes. Yo casi siempre uso para las cosas que son como acústicos y todo, cuando estoy grabando con mi esposa aquí en la casa, yo uso uno que se llama Nice Vocal en los presets. Y está under Instruments. Dice Nice Vocal 2. Este es el que yo uso. Ese tipo suena muy bien. Nada, vamos a ponerlo aquí. Que ahí siempre lo pongo wet. Vamos a ver cómo funciona esto. So, lo que vamos a hacer es... Vamos a... Vamos a poner este canal en solo y vamos a ir subiendo el reverb para que escuchen cómo está funcionando. Sí, bien. Si ven... Si ven, este... Ahí ya está entrando... El canal de la voz ya está entrando directo al reverb y el reverb está saliendo a nuestro main out. Ahí pueden escuchar el reverb. Ahora, queremos este... La voz todavía está muy seca y queremos ponerle algún otro tipo de efecto. En este caso, un delay. Vamos a agarrar este aquí, vamos a ponerle más otra vez y vamos a abrir otro estéreo voz. Y a este le vamos a decir... Voz Delay. También queremos el zooming. Abrimos un delay. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a agarrar ese estéreo voz y vamos a asignarle... un delay. Vamos a usar el... Precision Delay Mode. Lo tengo aquí. Este es Dual Delay. Vamos a ponerle el filtro un poco. A mí me gusta poner el filtro a los delay. No me gusta mucho. Vamos a dejarlo así, como está de fábrica. Ahora, esto es solamente una prueba y enseñándoles cómo enviar esa señal a un canal de efecto. Entonces, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el reverb y vamos a ir enviándole señal al estéreo voz del delay. Ahí, si pueden escuchar, vamos a exagerarlo un poquito más para que se escuche este... cómo es que está saliendo. Y... Nada. Ahí uno puede empezar a mover aquí, a controlar el tiempo, los filtros, prácticamente todos los parámetros del delay. Este es el delay que yo estoy usando como prueba, pero puedes asignarle cualquier otro delay. Pero sí, nada. Puedes asignarle a ese canal de efectos, puedes asignarle cualquier otro delay, cualquier otro de efectos que tú le quieras poner a la voz, a cualquier instrumento. Si tienes una guitarra eléctrica grabada y quieres añadirle un efecto de chorus, un flanger, puedes hacer exactamente el mismo proceso de abrir un estéreo voz y asignarle un efecto y prácticamente enviar esa señal a ese estéreo voz. Y ahí eso es todo. Ya vas a escuchar los efectos. Nada. Gracias por ver este video. Ya saben, si tienen alguna pregunta, pueden dejar los comentarios abajo. No se olviden de darle like a la página, share. Y yo voy a seguir haciendo videos de tips básicos para que ustedes aprendan a usar este super DAW Universal Audio que está, de verdad, está tremendo. Ya saben. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!